muy buenas y todos como están sean bienvenidos yo soy mi vivir estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy nos va a tocar hablar sobre qué personaje tirar y bien en el próximo banner o los próximos banners de la 3.5 que viene la próxima semana vamos a tener como primer banner vamos a tener a de ella y al famoso sino que no me ha agarrado aquí pero bueno el famoso señorito sino vale que me la está haciendo de pedo no sé por qué me está haciendo pero bueno él es así vale de por sí ya saben mi historia con él entonces bueno en fin vamos a tener a de ella en este banner vale y así no a quien debemos escoger primero de esos dos lógicamente si van a escoger escojan al que ustedes quieran yo sé que hay una problemática del día de hoy que está sonando que de ella se va a ir al banner permanente y yo creo que esta altura ya la mayoría de ustedes lo saben y tienen sus propias ideas y le van a tirar o van a esquivar varios de mi canal ya van lo saben que van a equipar y yo pues bueno tengo un amor para llamémoslo así por por de ella si bien di lo que en un momento al principio el juego fue uno de los personajes que me gustó tengo seguidores fieles inclusive uno de ellos mi amigo cristóbal a diluc y es un personaje bastante interesante y si también si se preguntan estoy encima de un pez vale como como broma llámelo así entonces qué es lo bueno de ella en comparación con otros personajes bien en esta primera parte voy a hablar de ella y voy a aclarar desde el punto de vista de muchos grados contenidos rápidamente de lo que les han dicho si bien va el permanente y es cierto que va a salir el personaje a futuro yo les puedo contar mi historia que aquellos que me conocen saben que llevo esperando más de dos años a conseguir el personaje de jim vale por aquí está el personaje y no me ha salido es el único personaje permanente que no me ha salido y obviamente tignar y tampoco me ha salido en esta cuenta principal pero en la cuenta segunda ya lo tengo o sea que no me hace falta que me salga aquí vale bien entonces llevo dos años esperando este personaje como ya les dije y puede pasarle o no lo mismo a ustedes entonces si tienen la oportunidad de sacar a de ella yo iría por ella por el simple hecho de tenerlo ya pero si no te interesa porque tu cuenta está rotísima y porque después bueno tienes lana plata eres un puto power mafioso eres etcétera creador de contenido que gana bastante y puede comprarse el personaje que quiera adelante tira tira espera que salga hermano total da igual pero si eres una persona como yo que lleva dos años que lo único que invierte es en pase batalla invierte en solamente algunos deseos buscando los personajes estos de aquí que obviamente para conseguir las continuaciones 6 solamente gastas en esto solamente gastas en qué se yo algún skin el pase batalla y realmente no gastas en tanto pues bueno no no quieres comprar por ejemplo yo nunca he comprado las monedillas estas de aquí donde está de la tienda vale para tirar a más personajes los paquetes perdón las perdón los cristales esto nunca lo he hecho ha salido dos veces se ha reiniciado y no lo he hecho entonces considero que vale la pena sacarla ahora hay que decir las cosas como son también por el lado contrario qué cosas me puede ofrecer de ella que no me ofrezcan otros personajes bien en este caso voy a bajarme con diluc mente traído a diluc y me traigo a songly porque es la idea más coherente del personaje vale entonces qué es lo que básicamente va a estar haciendo de ella bien primero que nada tenemos sus ataques pasivos que son 45 no recuerdo exactamente y básicamente son ataques normales esto es lo de cada quien se parece en ese sentido a diluc obviamente mueven la espada diferente y no hay tanta diferencia si ya tienes a diluc en ese sentido pues bueno es la misma pendejada si hablamos de su habilidad básicamente es como una esferita que va a poner similar a la de dil a la de songly la cual va a estar pegando obviamente va a tener que un área más grande que la de songly con lo cual está bastante bien cada vez que tú hagas una reacción con un personaje dentro de ese de ese pilarcillo que va a poner que es como una espada si no me recuerdo o similar pues bueno vas a estar metiendo un poquito más de daño también cualquiera que te pegue dentro de esa habilidad o dentro de ese espada que va a poner de ella pues también vas a hacer que no te interrumpan tus golpes ya ven que por ejemplo hay enemigos que te pegan duro y te mandan a volar pues bueno te va a dar un poquito interrupción mientras estés dentro de esa zona además de eso la zona esta de aquí te permite hacer un golpe secundario el problema con ese golpe secundario es que para activarlo tienes que hacer prácticamente activo esto espero 20 segundos ya la habilidad se va a crear los 18 y vuelvo a activar la habilidad y con eso pues hago un golpe ignio con el cual puedo meter mucho más daño según mi teoría y según lo que yo leí básicamente con ella tienes que hacer la habilidad vale avientas el ultimate que obviamente no lo debe lamentar porque lo voy a usar para más delanito activas el ultimate y posteriormente vuelves a activar la habilidad del problema es que al activar el ultimate ella entra como una especie en frenesí donde tanto tu habilidad como tu ultimate se van a cambiar por otra habilidad de ella donde pues básicamente vas a hacer hasta un máximo de ocho golpes y el último golpe pues básicamente es una patada como voladora que obviamente se aventar de una altura va a brincar y va a pegarla pum que esa tiene su propio daño o sea vas a hacer un máximo entre seis y ocho golpes de manera natural 1 2 3 4 5 6 y si llegas a un poquito más pues bueno tiras la habilidad del golpe de una patada no sé si brinca o le pega la patada simplemente así no recuerdo muy bien la animación pero es algo básicamente en ese sentido entonces una vez que se acabe eso lo otro malo es que no se reinicia ese es el problema no se reinicia este bloque así que es un poquito complicado hacer el golpe especial de la habilidad supongo que con dupe si no me recuerdo si baja baja el tiempo y ya te da tiempo de hacer ese golpe que sería un extra con lo cual pues bueno te vas a ver limitado a que si me vas a necesitar sí o sí vas a necesitar dupes el dupe 1 y dos creo que son los mejores para ella porque obviamente bajan la habilidad también aumentan creo el daño no recuerden qué parte y la otra parte para armar a este personaje estuve viendo los valores y escalas y realmente no vale la pena armarlo 100% a vida como yo pensaba esto porque realmente si quieres sacar daño con ella el multiplicador de vida es mucho más alto que el de vida estamos hablando que por un ataque de 1500 en el personaje por ataques de habilidad estarías ganando un 34 por ciento de daño que es una pendejada literalmente y por vida estaría ganando 800 más de daño aunado a los mil y cacho de que tiene entonces por esa parte bueno pues decir que obviamente la vida es mejor porque pues está dando 800 más de daño pero a la hora de usar el ultimate realmente no sale tan rentable porque porque el ultimate estás ganando prácticamente en el tanto en los ocho golpes está entre 6 y 8 golpes está ganando un 50 por ciento más de daño y de obviamente el baño daño base que tenga el personaje y con el ultimate estarás ganando un 200 un que uno un 200 puntos 24 a 100 100 puntos 24 por ciento más de daño en ese último golpe explosivo además obviamente puedes conjurar vida y ataque ahora cuál es la recomendación para esto yo considero que para armar personaje en ese sentido sería ponerle 50 de probabilidad lo que se le pueda poner en daño crítico ya y al finalizar pues bueno lo que te reste ponérselo a vida y bueno si puedes ponerle algo de recarga energía que no recuerdo cuánto es en este momento su su vida pero con su recarga energía que requiere bien pausa tantito el vídeo y fui a revisar y este y pues básicamente pide 70 recarga energía entonces si estamos hablando de que un personaje que te va a pedir 70 de recarga de energía vale es un personaje que si va a depender de la energía entonces no se enfrajen en formar a una de ella con 200 de daño crítico vale porque el personaje no los va a ocupar en qué sentido va a perder a necesitar recarga energía y va a depender de otro personaje como pueda ser venet ahora si os va a juntar con benet pues bueno si pueden ponerle recarga energía si no van a juntarla con benet pues bueno adelante no hay ningún problema con el personaje y nada bueno chicos eso creo que es todo lo de ella obviamente los dupes la van a mejorar si logran sacar dupes bien vale la pena tirarle a de ella bueno eso depende de cada uno de ustedes yo les doy las bases aquí de lo que en mi interpretación mal o bien pues bueno ya es mi interpretación no se olvide dejar mis comentarios allá en la parte de abajo lo que usted piensa sobre de ella y pasemos al siguiente personaje que en este caso va a ser sino de acuerdo a cómo van a ir saliendo en el bar vamos para allá y chicos hablemos del señorito si no vale la pena tirar así no si ya tenemos los dupes anteriores bien por habladurías de la demás gente por por ello ha ido yo no puedo obviamente asegurar esta parte tengo que decirlo no me gusta mentirle a mis seguidores que realmente para sacarle el mayor provecho así no hay que tener los primeros dos dupes esto precisamente porque si no cuando golpea con su ataque normal el bono de daño electro va a aumentar durante cuatro segundos y también pues básicamente tras usar la habilidad vamos a aumentar la velocidad hasta que los ataques normales y cuando se use básicamente el último y se activa el efecto de sentencia del talento pasivo juicio de pluma y va a aumentar la duración de la velocidad hasta que los ataques normales se reiniciará es necesario obviamente desbloquear juicio de la pluma vale que básicamente es esto de aquí que básicamente lo que va a hacer es que va a aumentar el daño y obviamente va a aumentar el daño de la de la cicatriz que se forma cuando le estás pegando a cada cierta cantidad de golpes a los enemigos que son cuatro y se activa la cicatriz le pegas con la habilidad y obviamente incrementa muchísimo más entonces dicho esto anterior vale la pena tirar así no realmente si no es un personaje no es malo el problema con si no es lo que pasa con últimamente muchos campeones que están tratando de meter es decir que si no si usa su habilidad y empieza a pegar pues obviamente si lo cambias pues adiós habilidad la pierde vale y desde ahí es donde tenemos el problema para trabajar con este personaje realmente es el problema más grande de si no es un personaje no creo que considero que sea difícil de usar porque realmente es hacer esto usar la habilidad pero sí que requiere que tenga cierta cantidad de protección además es un personaje que depende mucho de la maestría si tienes sets armados a maestría sobre todo sets que vayan relacionados creo que vas y piensas que ido guardando para personajes anemo como 20 y como kazuha pues bueno puedes terminar de hacer un set más o menos interesante actualmente ya llevamos cierto tiempo armando este tipo de set como puede ser sanos aureos para diferentes personajes y acaba de salir de hecho el nuevo set que no recuerdo ahorita cómo se llama que también pueden sacarle bastante provecho al personaje yo lo proveo llegué a probarlo en una composición donde él era el dps y definitivamente no terminó de encajarme el daño que hace sin esas condenaciones así que chicos si ustedes quieren quieren tirarle independiente del mame de que el personaje me haya cagado el a mi personaje este de agua que se me olvida la bailarina está ni low independientemente de eso creo que es un buen personaje hay que agarrar el amor hay que invertirle como hallao es el único problema pero fuera de eso me he visto por ahí uno que otro vídeo de internet que me parece interesante en cuanto al daño que llega a hacer además simplemente es tener ponerle bastantilla recarga que logren meter su ultimate pegarle es similar a razor si tienes a razor pues bueno no vale la pena tirarle a esto pues básicamente ya se han hecho pruebas de que el razor pues pega más o menos mismo obviamente él va a llegar a pegar más con contemplaciones lógico razor hace seis pues tiene un poquito más de potencial precisamente por las contemplaciones pero él hace seis o hace dos ya debería estar mucho más arriba que razor en ese sentido de dejando el mame por del lado parece un buen personaje está bien pero sí que necesitas ciertos personajes dentro para sacarle mayor provecho hay más por ejemplo en el caso en la gira y si no la conseguiste pues un poquito de fe para sacar así no a menos que haya sacado primero a la gira y ahorita vayas a sacar así no pues bueno entonces en sentido considero que si te valdría la pena y nada chicos eso es si no vamos al siguiente personaje que en este caso creo que sería la señorita ayaka vamos por allá bien chicos tenemos allá acá en pantalla que vale la pena de este personaje con respecto a los banners que van a venir ahora en la 3.5 bien primero allá acá es uno de los personajes más fuertes del juego obviamente con contemplaciones va a mejorar precisamente por su última triple que no tengo que explicar ni lo voy a poner en vídeo porque creo que ya a esta altura la mayoría de nosotros conocemos cómo funciona pero si tú eres nuevo pues bueno básicamente son círculos imagínate que son estas tres sillas y van a salir tres círculos uno a cada silla y obviamente los dos del lado izquierdo del lado izquierdo del lado derecho pues obviamente van a ser un 30 por ciento menos de daño a comparación del central bien tomando empezando por el ultimate ayaka tiene un problema muy grande a menos que tengas esa constelación vale que ese ultimate si lo tiras mal lo puede llegar a fallar y vas a perder muchísimo daño con el personaje vale esto no quiere decir que sea un mal personaje de hecho en la mayoría de los casos nunca falla porque casi siempre está cerca con ella debido a que precisamente ella pega salvo en algunos enemigos pueden llegar a escaparse como los lobos que si se mueven muchísimo pero para eso se supone que tienen el control de ponerla con equipos de agua otras ventajas que puede tener ayaka es que como ya acá la mayoría de los casos se va a usar con equipos de agua a excepción de los vaporizados que agua es lo que más beneficia esto debido a que si pones doble hielo y obviamente agua va a mantener congelado amigos y además al poner doble hielo vas a incrementar si no me recuerdo en una cantidad creo que 45 por ciento lo máximo de probabilidad con lo cual puedes bajar mucho lo que es tu estatus de probabilidad porque precisamente al estar congelado los enemigos vas a meterle esa probabilidad más alta con lo cual esa propia la puedes cambiar a un daño crítico siendo que puedes dejar una yaca o los personajes críos de manera más sencilla puede llegar a ponerle 55 de probabilidad y llegar al 100% de daño crítico que puede llegar a fallar lo claro pues si no está congelado enemigo no va a meter de ese 100% y dejarla en una yaca entre 100 de probabilidad crítica siempre cuando estén congelados con un 55 problemas y no están congelados y 200 de daño crítico sin ningún problema puede llegar a meter mucho daño sinceramente yo he visto a mi amigo cristóbal que es el que mayormente es fan de ayaka nuevamente otro de mis amigos me gusta decirlo las cosas como son él sí he visto que ha llegado a ser números grandes llegado a probar soy acá y mete bastante bien la mía desgraciadamente nunca he visto que me está bien luego igual y quizás yo la tengo mal armada supongo yo no darme con intención de armarla me falta el ser no le tengo un equipo realmente con el cual puede sacar mucho provecho así que no puedo hablar de que haga un daño muy grande pero sí he visto que gente la usa y la usa muy bien y obviamente genera un daño muy alto bien cosas malas de allá acá vale a la hora de moverse en un terreno de batalla esto ya lo quitaron obviamente creo en el abismo pues es complicado estarse moviendo obviamente en este sentido y es un poquito molesto a la hora de acercarse de hecho es lo que no me digo no me gusta para combatir de ella y lo mismo me pasa con mona la diferencia con ella es que mona no se tiene que acercar mona pega de lejos y tiene la por cual no le estorba el correr en esta parte ya aún así esto le da bono de daño cuando le pega un enemigo le regresa recarga energía y hoy recarga energía le regresa perdón le regresa guante y obviamente también le da un bono de daño elemental además les convierte el elemento perdón le convierte los ataques básicos en elemento crío con lo cual está bastante bien el combo sería tirar la ultimate hacer esto pegar al enemigo y posteriormente pegarle y meterle daño crío para que saque el mayor daño posible porque porque tiene una habilidad aquí que obviamente ella cambia el daño después de haber tirado el ultimate de seis segundos después perdón seis segundos después de haber que termine creo la última y te da un bonito con el cual aumentas más su daño y dicho eso pues bueno ese hay acá no hay más que decirles es un buen personaje se puede voltear en varias formas o varios equipos como puede ser a melt que es derretido creo si no me recuerdo y oa crío que mayormente recetaría crío porque bueno la ventaja del 45 por ciento de probabilidad cuando está con el a un enemigo pues ya estamos hablando de que es una propiedad de que te salga un daño crítico mucho más alta que cualquier otro tipo de combinación de personajes así que bueno yo escogería ya que solamente si tengo los personajes adecuados para agua con comí no sé cómo se me ocurre con con mi mona ni lo entre comillas digo ni lo entre comillas sin q si tienes esos personajes pues bueno ya te doy una idea de cómo puedes armarlo y otro personaje puede hacer acompañante que change también vamos a hablar en la siguiente parte y o por rosarias pero bueno estoy lo voy a dejar porque solamente vengo de allá acá no de composiciones de nada así que si realmente les gusta ya que ya saben ese hay acá ese es mi punto de vista y espero les sirva para escoger una u otra vamos ahora sí por la última personaje que nos falta que en este caso sería la señorita change que obviamente vamos a sacarla nosotros más adelante muy bien chicos ahora nos toca hablar de la señorita change que es el último personaje el cual vamos a hablar y que precisamente vamos a traer y espero me salga en mi cuenta principal también para tenerla y traérselas bien vamos a tener en este caso así en el chicos y tenemos que saber un poquito más del personaje como para pues bueno tirar por ella vale la pena tirar por shenge sobre de ella sobre sino y sobre esta otra muchacha como se llama ahí se me olvida el nombre sobre ayaka bueno te los diré en un momento más bien en este caso chicos 100 que es un buffer es una mujer del yu está bastante bonita bastante guapa por cierto es uno de los personajes más guapo del juego incluyendo obviamente raiden y demás además de eso es una waifu bueno yo creo que toma la mayoría de las veces a un juego así como siempre y últimamente estoy encima de dos pescados que están en el oasis infinito para aquellos que aún no lo conocen bien entonces hablemos de shenge y cómo funciona shenge bien sé que tiene dos maneras que se pueden jugar de hecho se pueden jugar dentro del mismo juego bien la primera es apretar la e y se va hacia adelante esto hace que los ataques este como se llama los ataques de habilidades y los ultimate aumenten más daño de ataque en un 15% aproximadamente además también si hacemos en este caso estos cargados de aquí lo que va a pasar es que los ataques normales descendentes normales decentes y cargados también van a aumentar el daño o sea que cada uno de los textiles tiene sus bonificaciones además obviamente cuando usted active esto una vez si pega 1 2 3 4 5 a 5 golpes a los enemigos automáticamente se va a quitar el buffo de manera normal pero si usted lo hace de manera cargada pues obviamente va a durar 1 2 3 4 5 6 7 golpes vale 7 golpes que usted haga ya sean habilidades etcétera a los enemigos automáticamente se va a quitar el buffo de aumento de daño bien cómo se debe jugar así en que si es que realmente quieren sacarle vale la pena bien si la vamos a usar con personajes por ejemplo como eula vale yo recomiendo que haga esto vale porque porque va a usar la habilidad y obviamente al tener el ultimate va a tirar un golpe del ultimate y va a matar a los enemigos bien por el contrario si lo que usted quiere jugar es por ejemplo con personas y acá lo conveniente es hacer el cargado de shenge y obviamente puedes hacer más daño ahora y como vamos a usar la ultimate vale ojito con esta parte porque la última va a bajar resistencia perdón va a bajar resistencia física y va a bajar resistencia crío así que hay que tener mucho cuidado y obviamente si queremos mezclarlo con una habilidad ya sea de cargado o ya sea de básico pues bueno va a aumentar el ataque cuestiones que usted tiene que tener en cuenta si es que realmente va a sacar a este personaje bien primero que nada las armas de shenge shenge es un personaje que te va a pedir un arma que tenga mucho ataque elevado vale o sea que tenga que tener el mayor ataque posible para que precisamente puedas pasarle ese ataque al compañero como se lo vas a pasar bueno a través de esto aquí va a haber un aumento de daño al usar tu habilidad le vas a aumentar el daño de ataque basado en el ataque si no mal recuerdo este de aquí de shenge si no me recuerdo debe ser el de 869 vale que es lo que vas a pasar un 82% de ese ataque que estaríamos hablando de aproximadamente unos 700 si es que tienes un arma por ejemplo como la de mi amigo si esta cuenta no es mía yo no tengo shenge este es de mi amigo cristóbal que me la prestó y pues bueno él si tiene el personaje y pues bueno hablaba un poquito más de más o menos del personaje bien independientemente de eso pues bueno es un personaje de soporte también se puede usar dps lo he visto yo como dps está bastante bien y pues bueno chicos hasta aquí queda el vídeo de a quién debo de tirar vale la pena tirar por cada uno de ellos bueno si realmente les hace falta un dps que proteja porque también tiene la opción de proteger vayan por de ella si os va a gustar o queréis tirar por algún personaje electro porque os falta algo electro yo no recomendaría y por si no la verdad hay quienes dicen que está así no muy bueno yo definitivamente x si realmente queréis mucho 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 daño garantizado y obviamente teniendo ciertos personajes que ya lo mencioné en su parte del vídeo ayaka es la mejor opción en estos banners y por último creo que me faltaría no ya lo dije bueno me faltaría 100 g si obviamente tienes allá acá que es la mejor opción para darle más daño a los ataques críos de ya acá y si no pues bueno ya sería elección tuya y por último realmente vale la pena esquivar lo por dejara de ella yo solamente les voy a decir que tengan mucho cuidado con la decisión que van a tomar y bien yo en mi caso personal ya tengo así no ya tengo a perdón allá acá no tengo a change y no tengo de ella vale yo voy a tirar por de ella ya desde ahora se lo digo no porque vaya a ser top 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 de varias personajes sino porque es un personaje que me gusta vale en este caso particular va al permanente si me platicaban el día de ayer mis seguidores y yo les platico rápidamente el personaje se va al banner permanente eso es de ley para que vuelva a salir te puede tocar la primera o te puede pasar como a mí con jin que pues básicamente no me ha salido ni una sola vez en dos años así que es un personaje que probablemente jamás van a ver y ya no hablamos de constelaciones no les estoy pidiendo que saquen todas las constelaciones pero bueno es lo que hay entonces chicos que hablamos de top de cuál es mejor de ellos hay acá cheque de ella aunque no sé mucho de ella probablemente si no sea mejor y a lo último en mi forma particular sino si alguien aquí no le parece lo que yo acabo de decir pues bueno es libre de comentarlo y abajito en los comentarios puede ser que a lo mejor yo no se posen ignorante entre comillas de sino pues no me gustó el personaje no me funcionó como debería ser yo sentí que no valía la pena pero bueno ese es mi punto de vista espero les haya gustado este vídeo y les sirva muchísimo y nos vemos hasta la próxima actualización donde hablaremos también de los próximos personajes un beso un abrazo bye